Tan relevante como la defensa de la educación de todos y todas, ¿no? Es una marcha no solamente para los universitarios, para estudiantes, docentes, los gremios, es una marcha para toda la población. Si no hubiera habido una universidad pública, yo no hubiera podido ser universitaria. La población está convencida, pero hay un relato que viene, sobre todo del gobierno nacional, un relato que tira un manto de sospechas sobre todas las instituciones que hacen al crecimiento de un Estado, por lo tanto de la población y de la sociedad, que son espacios cooptados por delincuentes, por corruptos, por ladrones. Ahora resulta que en las universidades se inventan números de estudiantes, una falacia espantosa que no proviene de la ignorancia, que proviene de este objetivo de tirar mantos de sospecha y de destrucción. Es necesario pensar en el futuro, en el futuro de nuestros jóvenes, de los hijos, los nietos, los sobrinos. Necesitamos que la juventud tenga una opción. En nuestro país, casi el 78% de los jóvenes, de modo voluntario, eligen la universidad pública. Y este gobierno que se dice libertario viene a acabar con el deseo y las aspiraciones de tantas familias que encuentran en la universidad la posibilidad de hacer un sueño. Esta idea de que, bueno, la universidad y los medios de prensa, dicen ellos, son el antro donde el liberalismo malentendido se esconde para apropiarse de los recursos de los pobres. Un disparate, un dislate propio de estos que se llaman anarcocapitalistas, que carecen de total rigurosidad científica, no son absolutamente para nada académicos. Hay pocos espacios, ustedes lo saben porque son parte de la universidad, más plurales que una universidad pública. No solamente en Argentina, en el mundo. A nadie le preguntan qué piensa cuando ingresa, cuando rinde un concurso. Tenemos un montón de perfiles de universidades distintas, en ciudades grandes, en ciudades pequeñas. Somos un sistema muy federal en un país que es muy poco federal. Hay que tener realmente una ignorancia muy grande para pensar y creer que rompiendo el conocimiento vas a construir una sociedad próspera y un futuro digno para la comunidad.